Bueno a todos unidos a un nuevo vídeo, bueno parece que tenemos una buena cantidad de nuevos gameplays de Dragon Ball Xenoverse y bueno básicamente ya sabéis que es el próximo juego de Dragon Ball que saldrá para la nueva generación de consolas será el primer juego de Dragon Ball que salga para la próxima generación de consolas y bueno en estos vídeos pues podemos ver un poco como se verá, como lucirá, como será el juego un poco y demás lo que me lo tienes en la descripción, yo la verdad era un juego que le tenía bastantes ganas que bueno quería ver más vídeos y todo esto y bueno conforme han ido llegando pues me he ido desilusionando cada vez más, más, más y más sí que es cierto que respecto al anterior Dragon Ball se ven muchas mejoras y mejoras gráficas, mejoras de movimiento y demás pero bueno yo sigo todavía esperando mi Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 podríamos decir que es el último juego que subimos al canal y que realmente pues igualarlo es imposible ya mejorarlo, vamos, se ve que eso es otro mundo diferente yo la verdad este tipo de, este juego no lo veo yo para gastarse unos 60 euros que es lo que valdrá de salida realmente con eso no quiero decir que sea un mal juego y demás, pero a mi me falta un poco de espectacularidad que tenían los anteriores juegos de Dragon Ball, yo que sé, el hacer un ataque especial y que te has que pulsar una combinación de botones que el otro tenía también que pulsar una combinación de botones para que no le hagas tanto daño no sé, un poco más de espectacularidad al estilo un poco de último juego de Naruto y bueno, los juegos de play son dos de Dragon Ball, yo aquí pues ya no lo veo, veo que hacer un Kamehameha es ya hacer cualquier cosa no, es como, es lo más normal del mundo y no ve ahí la típica flipación que nos gustaría pues ver ¿no? el que cuando impacte un Kamehameha de este estilo pues salga una animación ahí chula en el que tengas que apretar pues botones y demás o yo que sé, un ataque especial que solo se haga mediante un combo ¿no? que lo lances hacia arriba y pues de repente pues alguna animación cosas así ¿no? cosas divertidas, chulas, que hacen que un juego de Dragon Ball pues destaque y sea más bonito de ver y más, más chulo ¿no? más flipación ¿no? porque seamos sinceros, si a algunos nos gusta Dragon Ball es quizás pues las flipaciones que se metían los personajes ¿no? a la hora de pelear y demás ¿no? las mil hostias y todo esto, este juego lo veo un poco sin vida, como que le falta un poco de alma, no sé, le falta le falta algo, es un juego de pelea sin más entre dimensiones en el que vas volando, aprietas un botón, lanzas un Kamehameha y con el mismo botón pues bueno, con otro botón diferente, pulsas mil veces y pega un combo de patadas y puñetazos y punto otro botón para esquivar y ya está, así de siempre, no sé, igual me equivoco, hay mucha gente que está diciendo que es la mega polla yo no veo la mega polla por ningún lado, realmente, no sé, igual me equivoco, cuando se la juego igual cambian todo lo que es la jugabilidad y demás pero yo os lo digo en serio, lo tenía reservado pero vamos, se canceló la reserva directamente, así de claro os lo digo, no os voy a mentir no me parece un juego por el que comprar de salida y demás, igual me lo acabo terminando comprando en PC más adelante en un código de esto que te cuesta más barato y ya está, no me voy a gastar un dinero que sé que no me voy a sentir luego bien jugándolo la verdad, o sea, no le voy a sacar las horas que vale así que bueno, no sé cómo lo vería vosotros, ponedme vuestras opiniones a mí la verdad es que, de verdad, no veo tan difícil tampoco es que veo tan difícil igualar lo que hemos tenido en Tenkaichi 3 en modo que Tenkaichi 3, es que no sé, no lo veo tan sumamente difícil hacer una cosa parecida y es lo que está pidiendo la gente, en verdad, yo creo que hasta que CyberConnectos no meta mano a este juego y hagan ellos un juego de esta saga, no vamos a ver un Dragon Ball en condiciones, vamos, en milenios en milenios, hay que reconocer que esto pues en Japón vende, ¿no? y yo creo que su objetivo, su objetivo base es vender en Japón y poco más Occidente pues se le apela bastante a la desarrolladora y en general así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau